Tenemos que ser atrayentes, atrayentes, convertirse, queremos progresar en cualquier área, en cualquier área, en los estudios, en los negocios, como padres, como hijos, en la iglesia, en donde sea, tenemos que ser atrayentes y no repelentes. Ten cuidado que no te conviertas en una persona repelente. Tenemos que ser suficientemente atractivos para que la gente quiera estar contigo, para que la gente te quiera seguir, para que la gente quiera hacer negocios contigo. Tenemos que ser atrayentes, que atraigamos y no a cualquier persona, porque no puedes ser atrayente de cualquier persona. Tienes que ser atrayente de la persona correcta, de las personas que vas a necesitar en tu vida para lograr lo que tú quieres lograr. Así que tenemos que ser atrayentes. Mucho éxito, señores.